de la tarde de ayer se encontró sin vida el cuerpo del salsero Lalo Rodríguez. Eso ocurrió durante la tarde. Buenas tardes, Juliana, tú estuviste ayer cubriendo esta noticia muy dura, muy sentimental para el mundo de la salsa. Así es, buenas tardes, Quique, buenas tardes, Puerto Rico. Señores, estamos hablando que a sus 64 años, en una muerte trágica, así culminó la vida de Ubaldo Rodríguez, mejor conocido como Lalo Rodríguez, un intérprete internacional con mucha gloria que le dio a este país a través de su música. Él dejaba su alma en cada una de sus canciones y lamentablemente a eso de las tres de la tarde, a través del sistema de emergencias 911, reciben esta llamada que encontraron un cuerpo frente a la cancha deportiva del residencial público Sabanabajo, en su municipio, Carolina. Allí, señores, tuvimos la oportunidad de hacer varias entrevistas, ver el cuerpo, ¿verdad? Pues en el suelo fue algo sumamente impresionante y en este momento se están viendo las imágenes cuando una de las personas más importantes y más cercana, el señor Francisco Pérez, tuvo la difícil tarea de ir a identificar y reconocer el cuerpo que desde que lo vieron en el suelo, las personas residentes de este residencial en Carolina, lo identificaron porque él frecuentaba mucho y hasta en algunos momentos pernoctaba allí una persona que era muy querida en este residencial, por cierto, se crió ahí toda su vida. Y aquí Francisco Pérez, Quique, aunque todavía no había levantado la sábana, aunque todavía no había llegado la fiscal para poder, ¿verdad? Pues identificar el cuerpo, ya él sabía que era Lalo, porque horas antes el artista le había pedido que lo fuera a recoger a este lugar y lo identificó a simple vista por los pantalones que llevaba. En las imágenes que ustedes están viendo se ve cuando él se acerca al cuerpo sin vida de Lalo Rodríguez y se ve ya el momento donde el sentimiento, la tristeza y el dolor de ver a su amigo fallecido y luego cuando se separa del área, tiene que ser ayudado al respecto. Ahora, tú cubriste esta noticia ayer, estabas ayer allí y qué era lo que se oía, qué era lo que lo que se rumoraba, qué fue lo que ustedes, miembros de la prensa y otras personas que estaban ahí observando esta escena, hablaron. Muchas teorías, obviamente sabemos que Lalo durante muchos años de su carrera artística tuvo que luchar con drogas y tuvo que luchar por problemas de alcohol pero también que pudo haber sido señores pues por causas naturales y un ataque al corazón fue lo que le provocó la muerte, eso es lo que se estaba especulando. También hablamos con personas de residencial, se decía verdad pues de la cercanía que tenían con el artista, pero Francisco Pérez Quique me da unas declaraciones muy impresionantes, él fue manejador, fue amigo, era la persona que lo acompañaba en sus guisos internacionales, precisamente lo acompañó hace unos meses para la República Dominicana donde se presentó pero allí señores me dice que él no se estaba tomando sus medicamentos y que hacía dos días que él había sido intubado. Tenemos estas declaraciones exclusivas y justo el momento en el que lamentablemente identifica a Lalo Rodríguez. Ahí está. Tuvo que identificar el cuerpo. Tuvo que estar fuerte. Usted más allá de su amigo, usted fue su manejador y hasta en su momento cuando el tribunal determinó que usted iba a ser su custodio, cuando verdad pues enfrentaba ciertas situaciones, ¿correcto? Siempre estuve con él ahí dando en la mano. Ahora, Dios terminó, determinó llevárselo. Hay que respetar la voluntad de Dios. Ha sido fuerte, lo teníamos. Yo lo traté de ayudar más que pude. Sí. ¿Eliminalmente le dijeron que pudo haber sucedido, que le causó la muerte? No, en estos días no se están viendo las pastillas. Tienen pastillas para la presión, para el corazón y eso, no se lo estaba viendo. Ahorita no había llamado. Él me llamó ahorita y entonces yo iba a pasar por acá. ¿Qué le dijo en esa conversación? ¿Estaba preocupado o se sentía mal? No, no, estaba bien. Y anoche estuve con él también y estaba, estaba, pero, pues así, así lo determinó Dios que se lo llevará. Francisco, ¿él tuvo alguna recaída nuevamente en la droga? ¿Sustancias controladas? Bueno, tú sabes cómo era, pero, era él, eso sí que antes él, este, él lo había entubado y eso. Se no había ido, y él le había dado una oportunidad de nuevo. Ahora decidió, pues, está fuerte, está fuerte todo esto. Pero me había llamado hace poco ahorita y yo le dije que sí, que iba a pasar por acá a buscarlo. Sí. ¿Cómo se sentía un preso de Francisco? Sabemos lo que hizo para mí. Esto ha sido, esto es una noticia mundial. Me han llamado de todos, productores de Venezuela, de todos lados, me han llamado, de Colombia, todo el mundo ha llamado. Esperamos darle una despedida a quien se lo merecía. Hablaré con el alcalde, a ver si nos deja usar la cancha o algo, la del pueblo, para darle una despedida al alcalde, como se merecía. Como todo, uno comete errores y eso. No, nadie le echa la culpa a los muchachos de la presidencia del pueblo que aquí, aquí lo trataban muy bien. Anoche mismo hasta lo prepararon pasteles y eso, y lo afectaron los muchachos, no, nadie le echa la culpa, este, saben cómo era él. Pero, este, Dios lo ha llamado. Como me dijo Jare, ha sido fuerte. Su amigo, su manejador, su compañero, su hermano, Francisco Pérez, se ve extremadamente compungido con la pérdida de Lalo Rodríguez. Y también nos deja saber sobre la cantidad de productores a través de América Latina, que lo llamaron, buscando información sobre la situación. Pero dentro de toda esa tristeza, Juliana, él se toma la amabilidad y la destreza de decir, no le echen la culpa a los muchachos. Ellos lo cuidaron bien, lo afeitaron, le hicieron unos pasteles, le dieron de comer. Ellos no tienen nada que ver con esto, Juliana. Así es, señores, y por eso nosotros estuvimos allí, entrevistamos al teniente Luis Rivera, que al momento, ¿verdad?, pues, de que le hacen ese llamado a la prensa y le informan sobre lo que ha estado sucediendo, ¿verdad?, pues, en esta eventualidad de la muerte de Lalo Rodríguez. Hablamos con él de forma preliminar sobre el curso de esta investigación. Ahí está. ¿Ha sido reportado desaparecido o hacía alguna persona notificada a las autoridades que lo estaban buscando? Hasta ahora no tenemos esa información, pero entendemos que no. Teniente, sobre la forma en cómo estamos viendo el cuerpo, veo que hay una sábana por encima. ¿Quién le pone las sábanas? ¿Es las autoridades? ¿Y qué procede luego de esta investigación? Cuando la policía hace personal lugar, ya el caballero tenía la sábana, o sea, no le hemos buscado la sábana ni se ha levantado, en espera que el fiscal llegue para comenzar a trabajar de escena. Sobre los signos de violencia hacia alguno que presenta el cuerpo. Hasta ahora, lo que podemos apreciar, no vemos ningún signo de violencia, pero como había dicho, tenemos que esperar que llegue el fiscal y día del fiscal requerir la forense. Ahí entonces podemos trabajar la escena y verificar si hubo algún signo de violencia. ¿Algún vecino? No sé si los han entrevistado, si le ha dicho que alguien haya visto algo, de qué forma el cuerpo yace en este lugar. Tenemos personal de la División de Homicidios y Agresiones que están realizando en estos momentos entrevistas con los vecinos y personas cercanas para poder tener más información sobre lo que sucedió aquí. ¿Hay testigos oculares? Hasta el momento no puedo decir que hay testigos oculares, sino solamente que estamos entrevistando. Cubriendo la parte técnica. Correcto. Que tiene que ver con la investigación, esperando a que llegue el fiscal. No ven signos de agresión. Hasta el momento. Y pues tienen que comenzar el proceso con fiscalía y luego con ciencias forenses, quien es que hará los exámenes y determinará la causa de muerte. Ahora, dentro de toda esta cobertura que tú hiciste ayer y continuaste durante el día de hoy, tuviste oportunidad de hablar con otros miembros del género, con otros salseros de su época. Se expresaron colegas del género de la salsa, señores. Obviamente un colega que en su momento cuando hablamos con él esta última vez le envió un mensaje contundente a Lalo que se cuidara, que saliera de las drogas, que saliera del alcohol, que iba a él. Estoy hablando del maestro Bobby Cruz. Ahí está. Como te digo, es la tristeza. Yo creo que la tiene todo Puerto Rico y otros sitios también, ¿no? Se apagó una luz, se nos fue una voz. Yo siempre consideré a Lalo una de las mejores voces que Puerto Rico ha dado. Y yo sé que Pudo están de acuerdo conmigo porque Lalo tenía un galillo excepcional. Tú sabes, y sabía usarlo muy bien. Así que cuando me enteré, pues Lalo tuvo una vida difícil. Todos conocemos la historia y el trasfondo. Y hay veces que hay gente que nace en este mundo para sufrir, tú sabes. Murió una luz internacional en el arte y lo vamos a extrañar. Murió una luz internacional en el arte. Así es. Muchísimas presentaciones en Panamá, señores, en Colombia, en Venezuela, en Chile. El mercado de la industria musical de América Latina. Definitivamente, él era uno de los artistas más aclamados. Obviamente, una de las voces más icónicas. ¿Quién no ha cantado? Ven, devórame otra vez. O sea, son canciones que pegaron muchísimo y que estarán presentes. Ese legado musical, él lo dejará latente aquí en nuestra isla e internacionalmente. Juliana, muchas gracias. Muchas gracias por esa cobertura. Pero esto continúa también porque nuestro compañero Fernan y Brenda tiene más información sobre esto. Cuéntenme. Así es, Quique. Buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes, Guapa América. Buenas tardes, Fernan. Buenas tardes, Brenda. Un día agridulce para todos los que trabajamos en los medios. Tener que relatar y reseñar estas noticias duelen. El canario de Carolina, el canario de la salsa, Lalo Rodríguez, dejó este plano terrenal y son muchas las personas que se han expresado no tan solo a través de las redes, sino en entrevistas. Esto hablaste con uno que estuvo muy de cerca en sus últimos momentos. Sí, hablé con Luisín Martí. Luisín Martí, aparte de ser su amigo, trabajó muchos proyectos musicales en los recientes meses. Y en esta entrevista que ustedes van a ver, él habla, obviamente, de los proyectos que tenía junto a Lalo, pero sobre todo de los demonios que dominaron lamentablemente a Lalo. Vamos a verlo. Para mí fue sumamente impactante, imagínate. Eso fue alrededor de las 2.30 de la tarde cuando me llamó su asistente Gilbert y de inmediato me dijo, Luisín, acaban de encontrar a Lalo muerto. Yo le digo, pero ¿dónde salió esto? Me dice, no, no, esto no lo sabe nadie. Te lo estoy diciendo porque acaba de ocurrir y pues recientemente sucedió algo de que lo pasado de Lalo, pues Lalo le pidió a Gilbert que me llamara y que hiciera de conocimiento que la otra vez lo que le pasó, él estaba bien y eso. Y Gilbert me dijo, mira, por Lalo, pues te estoy diciendo a ti primero para que le dejes saber a todo el mundo que falleció. Y eso me dio un sentimiento, no te imaginas cómo me sentí. Vaya, nosotros que estábamos hablando tanto últimamente y Lalo que recién había terminado un disco, ¿no? Luego de más de 10 años sin grabar y me lo puso a la orden, ¿no? Me dijo, vamos a sacarlo por tu ley, vamos a hacer algo. Y estábamos muy comunicados, Lalo muy positivo en todo el sentido de la palabra y con muchos deseos de lograr cosas a pesar de que venía de una situación de separación y otras cositas más personales que en verdad estaba buscando una forma de reinsertarse en sus hábitos de trabajo. Sí, no es menos cierto que Lalo venía enfrentando problemas de salud. De hecho, cuando vino acá a Santo Domingo estaba muy pendiente de sus pastillas, la presión de todo y tomaba varias pastillas y te hablaba mucho de medicina de sus medicamentos. Y mira, me tengo que tomar esto porque recientemente mi doctor me recomendó tal cosa y esto. Pues ya tú sabes, cualquier cosa que estuviera haciendo indebidamente no iba en pro de su salud. Eso tenemos que tenerlo claro. Lo más importante es esperar el parte oficial, ¿no? La información oficial de qué condición, bajo qué condición estaba. Él no estaba en el mejor lugar y esperemos pues nada, que es triste de verdad, te lo digo de corazón pensar que Lalo se haya ido por por esos demonios y por esas malas cosas que que en ninguno quisiéramos ver. Y Luisín prefiere recordarlo de la manera en que lo conoció, todas las experiencias que vivió con él, lo admiraba por su inteligencia, su gran sentido del humor. Y él prefiere recordarlo de esta manera y no por la forma en que falleció lamentablemente Lalo Rodríguez, Brenda. Así mismo es, pero son muchos más los que se expresan y tuve la oportunidad de hablar con Marcos Rodríguez el cacique, este locutor y director de programación de Zeta 93 que lo tuvo dentro de su casa por mucho tiempo tanto a su música como en el Día Nacional de la Zeta que siempre estaba ahí. Él me habló de todo lo que él enfrentó y que aún a pesar de su enfermedad él siempre llegaba y se preparaba meses antes para cumplir con sus compromisos artísticos y no falló. Chequea lo que me dijo en exclusiva para lo sé todo. Hay un legado que continuará vivo de Lalo Rodríguez y tú lo conoces muy bien. Sí, es muy triste la noticia de Lalo porque realmente le quedaba mucho todavía. Es súper joven prácticamente 64 años y cuando recibimos este tipo de noticias pues nos duele muchísimo y cuando recibimos la noticia ayer eso fue un balde de agua fría no podía creer lo que estaba pasando. Siempre salía al escenario él siempre y él estaba muy comprometido con siempre regresar y hacer música. Era admirable de verdad la manera como se reponía de cualquier situación. De momento pues estaba afectado de salud y había una presentación ya sea una presentación privada o en el caso de nosotros en el día nacional y él se preparaba y estaba dos, tres meses preparándose hacía ejercicio se iba a coger clases de canto y cuando se paraba en esa tarima de verdad que era otra cosa y es admirable la figura de Lalo Rodríguez. ¿Qué debemos aprender de esta pérdida ya que una persona que le dio tanta gloria a Puerto Rico y al mundo murió solo? Triste la manera eso es lo más doloroso es una figura tan grande como fue Lalo Rodríguez en las condiciones que murió tenemos que mirar todos estos artistas que se están levantando hoy día porque no es el primero realmente así han habido muchos en el género que han sido grandes y por las razones que sean pues han dejado de estar con nosotros súper temprano además hay que buscar profesionales de la salud en lo que sea en la esquina que uno crea que está fallando y buscar esa ayuda para no volver a caer para levantarse y para seguir hacia adelante.